Cuesta bastante dinero, esto es una zona cerca de playa, una ciudad, en la capital provincial, Matanza es la capital de la provincia, Varadero pertenece a la provincia de Matanza, y esta es la ciudad de Matanza, es muy típico en Cuba que la ciudad cabecera tenga el mismo nombre de la provincia. En esas casas viven? Si son, con cuadros de munición? Si, si. Estos edificios son los puntos más altos de la ciudad, no es usual en toda Cuba, ver puntos, o sea, edificios de ese tipo alto, El solo en La Habana, ese tipo de construcción es asiata, solo en La Habana en Cuba.